A la orden, agradeciendo el espacio que nos da. Gabriel, la gente de Morena y la gente de Atlixco sigue preguntándose qué está pasando con este partido en cuanto a la definición de su candidato a la presidencia municipal. ¿Quién es? ¿A quién están perfilando? ¿O quién se quedó? Platícanos. Así es, bueno, ya de acuerdo a los dictámenes de la Comisión Nacional de Elecciones había quedado ya firme como candidato Juan Antonio Villarroel. Sin embargo, él renuncia y, bueno, pues lo que se hace es solicitarle a la Comisión Nacional de Elecciones el cambio en el dictamen, ¿no? Toda vez que ya tenemos la renuncia, tenemos el tiempo encima y que no se podía quedar, obviamente, un municipio tan importante, pues sin candidato. En este caso, la queda Eleazar Pérez, precisamente con él, que ya se había agregado, ya se había tenido su documentación y era el más fácil de dictaminar, ¿no? En el caso de la selección, ¿cómo se hace? Bueno, pues con las facultades estatutarias de la Comisión Nacional de Elecciones para realizar la calificación y la valoración de los perfiles políticos y en su caso, o sea, en este caso, la Comisión Nacional de Elecciones aprobar el que la misma comisión considere, pues, idóneo, ¿no? Gabriel, ¿Eleazar Pérez Sánchez fue la única propuesta que tuvieron en la mesa en Morena a nivel nacional y estatal después de Juan Antonio Villarroel o hubo algunos más? Sí, así es, inclusive después de la cuestión del registro, porque tú sabes que tuvimos todo un proceso de registro en el que se pidieron a inicios de febrero, se pidieron los documentos, todos los expedientes, se conformaron los expedientes y yo te quiero decir que el Comité Ejecutivo Estatal lo único que hizo fue recibir todo y enviarlo a la Comisión Nacional de Elecciones. El Comité Ejecutivo Estatal, así como cualquier Comité Ejecutivo Estatal de cualquier estado del país, no tuvo más que la facultad de recibirlo y enviarlo a la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Esto con el fin, pues, de facilitar a todos los que aspiraran, facilitar el trámite, que no tuvieran que ir hasta México. Y los únicos que completaron esto, pues, fueron estos perfiles. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, pues, que nos enfrentamos a una situación de contingencia al momento de la renuncia, donde también por ahí estuvo circulando una renuncia sin firma, se estuvo acusando al Comité Ejecutivo Estatal. Lo cierto es que ya sobre el papel es que hubo una renuncia, había un espacio que había que cubrir y se solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones que actuara, que procediera, ¿no?, de acuerdo a lo que se tenía que hacer. Y así fue. Gabriel, antes de continuar con el tema del azar, sí quiero nada más detenerme un poco en el asunto de Juan Antonio, aunque ciertamente, pues, ya no está. Juan Antonio habló con ustedes personalmente del por qué se iba de la candidatura y ese documento que, según yo tengo entendido, que circuló en las redes sociales, que sí es cierto y que se entregó firmado a la dirigencia estatal. Juan Antonio Villarroel habló con ustedes de su renuncia personalmente y por qué se fue según sus argumentos. Así es, nosotros platicamos con él. Bueno, aquí había una situación en torno a la planilla de regidores donde, como tú sabes, de acuerdo al convenio de coalición, se plantea que la regiduría 3 y la regiduría 6 son para los otros dos partidos de la coalición que no tienen la, el municipio, bajo su siglado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de Atlixco, donde tocaba bajo el siglado de Morena, dentro de la coalición, la regiduría 3 le tocaba al partido del trabajo y la regiduría 6 a encuentro social. No se puede tener, sobre todo como candidato, o querer pensar en que se tiene todas las regidurías a la disposición del candidato. Cada candidato propone, al igual que el partido propone, y en esos dos espacios los otros dos partidos proponen. Es más o menos el caso de lo que pasó con Violeta Lagunes, que ya venía del partido de encuentro social, y no la propuso en el número 3 de las regidurías en el caso del municipio de Puebla. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo ahí una diferencia fuerte, pero nunca había hablado él de la cuestión de renunciar, sino nada más cuando se llegó a la noticia, de la cual nosotros no teníamos conocimiento. Finalmente, Gabriel Biestro, dirigente estatal de Morena, ¿qué van a hacer con este frente? De hecho, ayer tuvieron una reunión urgente prácticamente para ponerse de acuerdo y llevar una propuesta a ustedes, a la dirigencia estatal. Se habla de Francisco Velasco Islas, de Sergio Curro, incluso de Ricardo Pérez Avilés, en fin, de otros personajes, hay un bloque anti Eleazar Pérez Sánchez que incluso están dispuestos, según lo dieron a conocer, a buscar a Andrés Manuel López Obrador para evitar esto que ellos han llamado una imposición, y especialmente ya adelantaron y advirtieron que en caso de que se mantenga Eleazar Pérez Sánchez en la candidatura, no van a votar por él en la elección, sí lo harán por Andrés Manuel, no por Eleazar, y no por Miguel Barbosa. ¿Qué van a hacer con este grupo, con este frente que es real en Atlixcom de morenistas por el tema de Eleazar Pérez Sánchez, finalmente, Gabriel? Bueno, yo repetiría lo que dice Andrés Manuel López Obrador, la dimisión del voto es alimentar a esta mafia, sobre todo aquí en Puebla, a la mafia morenovallista. Yo creo que tienen todo el derecho, todo el derecho de impugnar, de utilizar las vías legales, las vías institucionales, tanto del partido como electorales, de que tienen todo el derecho, lo tienen. Te quiero decir que de todas las, pues, 217 presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, solamente tuvimos nueve impugnaciones, que claro que tiene la gente todo el derecho de hacerlas, por supuesto que sí, pero me parece que es un número muy, muy aceptable, quiere decir que de los 115 mil afiliados que somos, nada más en nueve casos se estuvo en contra de las determinaciones, ya va saliendo la primera a favor de Morena, por parte de la sala regional del tribunal, y bueno, pues vamos a esperar lo demás. Yo considero que en el caso de lo de Atlixco, pueden ir a buscar también su derecho de buscar a Andrés Manuel, yo sé lo que les va a decir, que se unan, que se sumen, que ahorita son momentos de definición importantes, no nada más en el ámbito nacional, sino también en el local, sino también para Puebla. La determinación fue tomada por instancias nacionales, y más allá de lo de ir a buscar a Andrés Manuel, que repito, tienen todo el derecho, creo que se puede hacer por la vía de la Comisión Nacional de Elecciones, por la vía de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Yo creo que eso es lo más conveniente y lo que sería lo más correcto para el movimiento, y yo también iría a acatar lo que las instancias digan. ¿Por qué? Porque nos quedan menos de diez semanas para la elección, y lo que tenemos que hacer es trabajar en la cuestión de la estructura, de la defensa, de las castillas, de los representantes generales. No podemos perder más tiempo en esto, ¿no? Bueno, muy bien. Gabriel Biestro, muchísimas gracias, dirigente estatal de Morena, por aclarar este punto que, insisto, Morena, y lo dicen las estadísticas, en Atlixco, cada vez que Andrés Manuel López Obrador está en las boletas, suman una fuerte cantidad de votos en el municipio. Y quizá dicen, y lo vamos a presentar más adelante, los morenistas de Atlixco, los que vienen trabajando con Andrés Manuel López Obrador de hace muchos años, dicen que esta es la única oportunidad que van a tener para llegar a la presidencia municipal de Atlixco. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, buen día, éxito. Gracias.